8 de la mañana con 16 minutos y tenemos un invitado especial aquí en el estudio. Se encuentra con nosotros el alcalde de Naolinco, Francisco Javier Guevara Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Ariadna. Agradezco a Van Radio y a este noticiero tan importante que es En Contacto, que nos puedan permitir acercarnos a la sociedad a través de ustedes. Es que bueno que nos está acompañando el día de hoy. Hoy tenemos muchos temas que platicar, pero empecemos por los que más le interesa a la población, que son todos, pero uno de los cuales hemos venido a hablar aquí principalmente, que son la hora que tomó el cargo de alcalde, se encontró con algunas irregularidades. Sí, lamentablemente siempre sucede que al cambio de administración hay circunstancias que lastiman o que de alguna manera detienen el desarrollo de un municipio. Y de manera particular en Naolinco tenemos una gran preocupación porque encontramos deuda, hablamos de por lo menos 2 millones 450 mil pesos, nada más de multas sobre el tema del agua. El problema es que se hicieron en la administración pasada gestiones ante Conagua y como no se ejerció el dinero, no sabemos dónde está en este momento, pues la Comisión Nacional del Agua está determinando que hay una sanción por seis elementos distintos de 350 mil pesos cada uno, que hacen un monto de 2 millones 450 mil pesos solo de recargos, de multas que tiene Conagua a Naolinco. O sea, se debieron haber hecho obras con recursos que me imagino que se otorgaron por parte de Conagua, el dinero desapareció y ni las obras y ni el dinero. Ni las obras ni el dinero y además hay 2 millones 450 mil pesos de recargos por no demostrar en dónde están aplicados esos recursos. Bueno, también le dejaron otra sorpresa, ¿no?, incrementos salariales de forma exorbitante. Estamos hablando que antes de irse el pasado alcalde dejó autorizados incrementos del 60 y 122%. Sí, es muy lamentable que pues en una acción de querer frenar el desarrollo de un proyecto que construimos al lado de nuestro grupo de partido Alternativa Veracruzana, hoy en día el exalcalde, una vez que nos entregaron la constancia de mayoría, cabildearon en lo oscurito, valga la expresión, para hacer incrementos excesivos en los empleados sindicalizados. Lamentablemente esto no lastima a un partido político, mucho menos al presidente municipal, lastima a una sociedad porque el recurso está programado y está planeado para hacer obra, pero ahora lo tengo que concentrar en el pago de nóminas de compañeros sindicalizados. ¿Se puede dar marcha atrás a estos incrementos? Me imagino yo solicitarlo ante el Congreso. ¿Se puede dar marcha atrás? Sí, nosotros ya estamos tomando cartas en el asunto, ya hemos llevado un par de reuniones en el Congreso del Estado, estamos viendo toda la investigación documental y consideramos que es posible que podamos disminuir este excesivo aumento. Yo quiero dejar muy claro que no pretendo lastimar los derechos de los trabajadores que tienen un derecho a un incremento salarial, pero regularmente los incrementos oscilan entre el 5 y el 8 por ciento. Ustedes aquí como empresa y todos los trabajadores que me escuchan lo saben, que son los incrementos razonables para que una empresa pueda crecer, pero cuando hay incrementos de alrededor del 60 por ciento y que prácticamente es como inyectarnos una nueva nómina, pues nos están dejando inhabilitados para poder desarrollar las obras que ya teníamos planeadas y que lamentablemente el único que perdió fue el pueblo. Así es, porque estamos hablando de recursos públicos que tienen que ser utilizados, como usted ya mencionaba, para obra pública para beneficio de la población de Naulínco y que con este incremento salarial pues se va a ir para el bolsillo de unos cuantos y no para el de toda la gente. Así es, pero también quiero destacar que aparte del incremento salarial, hicieron cambios de comisión de estas personas. Hay compañeros que tenían una actividad determinada y los cambiaron en su área. Hoy, por mencionar, hay compañeros que estaban en áreas comunes como limpia pública o en áreas de acciones muy básicas y que ahora los están comisionando o traen oficio de comisión a oficinas. Lo lamentable es que en algunos casos no saben ni operar una computadora. Entonces, al final del día, ni me van a dar productividad en las áreas donde los movieron y ahora tengo que contratar personal adicional para cubrir estos espacios que venían desarrollando ellos sus tareas. Es muy lamentable porque, por un lado, nos golpean en la economía de poder crear un proyecto de transformación en el municipio de Naulínco y, por otro lado, hay pasividad en su desempeño laboral. Pues pasamos a otros temas más interesantes que preocupen menos a la población de Naulínco. Está usted comentando que existe la Casa Naulínco. Coméntenos sobre esta pregunta. Sí, me parece que también hay que hablar de las cosas buenas y Naulínco siempre tendrá una opción para que nuestra gente pueda ver hacia adelante y hacia un futuro en mejores condiciones para nuestra sociedad. En Naulínco nos preocupan mucho los jóvenes y a veces pareciera un discurso de quienes estamos en una responsabilidad, pero no es mi caso. Yo me comprometí con todos ellos y por eso es que ahora traigo determinado un proyecto que generé desde mi campaña, que los jóvenes iban a tener una casa en Jalapa. Se llama la Casa del Naulínqueño, Casa Naulínco, de manera específica. Y en Casa Naulínco vamos a albergar con alimentación gratuita, servicios de internet, asesorías académicas, una galería de todas las exposiciones artísticas de Naulínco, una tienda de productos naulinqueños, pero toda dirigida a los jóvenes. Porque la gran preocupación es que de la cabecera y las 21 comunidades que tenemos, en esta capital muchos de ellos hacen un gran esfuerzo conjuntamente con sus padres para poder estudiar. ¿Dónde se va a ubicar? Va a estar en la calle de Jalapeños Ilustres, número 88. Ya está el lugar asignado, estamos remodelando, estamos viendo todo el equipamiento, porque vamos a tener ahí computadoras, comedor, una galería, un espacio de expresión para los jóvenes. Esta casa está dirigida a todos mis jóvenes que estudian en la capital. El proyecto final es que en cada comunidad y en la cabecera tengamos más profesionistas. Aquí en la capital, en la Universidad Veracruzana, tenemos una gran cantidad de estudiantes. Consideramos que vamos a recibir alrededor de 250 a 300 jóvenes, mujeres y hombres, que quieren crecer, que quieren ser profesionistas, y que muchas veces de la gran cantidad de estudiantes que llegan al inicio de las carreras, muchos se quedan en el camino por la falta de economía. Por eso la importancia de esta casa Naulinko para todos los estudiantes y para todos los jóvenes de nuestro municipio. Perfecto, pues espero y nos invite muy pronto a la inauguración de esta casa. Por supuesto, con mucho gusto, ahí estarán. Muchísimas gracias, pues él es el alcalde de Naulinko, Francisco Javier Guevara Gómez, quien estuvo con nosotros platicando el día de hoy. Es momento de irnos a una pausa, ya volvemos. En un momento regresamos.